¿Qué pasa gentuza? Aquí estamos de nuevo, story about my uncle, una historia sobre mi tío en la que básicamente buscamos a nuestro querido tío Fred en un mundo fantástico como este en el que aparecen hombres rana, muñecos rana, personas rana o algo así, que se parecen a este viejo de aquí, el cual nos ha regalado una tercera piedra del poder para cargar nuestro super traje. Y nada, aquí estamos, seguimos, en el anterior vídeo dije que quería hacer los vídeos de 10 minutos más o menos porque el primero fue muy largo y efectivamente en el anterior vídeo no cumplí, me pasé de los 15 minutos pero bueno, yo intentaré no llegar a los 22, estar por debajo de los 20 y si no pues nada, os jodéis y os tragáis mis vídeos largos y si no os gustan pues vale, pues ahí están, se quedan, yo que sé, tampoco me importa. Y me paso del primer obstáculo, así me gusta Kevin empezando fuerte como un inútil. Voy a probar otra cosa. Bien, bien, bien. Ahora sí. Sí, y no me pases, uff, casi me pasaba. Vale, venga, seguimos para adelante. Este obstáculo me lo he pasado a la segunda, punto de control, así me gusta. Uff, aquí necesitaré... Más velocidad, sí. ¡Aaah! Oh, y aún lo he pillado. Pero estoy muy lejos de este. No, lo pillo, bien. Otro, saco lo, mira, mira. Está un fallo que he hecho hoy, de momento, y... Ah, vale, para abajo. Oh. Mira, otro coleccionable. Con este llevamos... Uno de este nivel, efectivamente. Ah, pues nada. No me he sacado todos los coleccionables en ningún nivel aún. Creo que tengo que subir ahí. Sí, hay un agujero. Otro punto de control, así me gusta. Me gustan los puntos de control. Y aquí... Uff, no veo. Vale. Velocidad. Y... Y me he gastado los dos puntos cuando debería gastar solo uno. Inútil. Ah, pero sí, he aterrizado. No, podría haber aterrizado ahí. Pero lo he fallado. Así que volvemos. Punto de control, ¿ves? Por eso me gustan los puntos de control. Venga, tenemos que pasar por en medio, supongo. Y no chocar, como yo. Ahora sí llego. ¡Oh, qué inútil! Lo he soltado demasiado temprano. No pasa nada. Punto de control. Vale. Vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Velocidad perfecta. Aterrizaje perfecto. Como me gusta a mí. Uff, aquí hay muchos caminos. Un punto de control. Oh, muy alto. Vale, aquí arriba no hay nada. Aquí hay un punto de control y un camino. Y aquí... Ah, mira, un coleccionable. Bien, otro coleccionable. Y nada más. Vale. Pues seguimos por el otro camino. Hay una piedra moviéndose ahí, pero creo que no tengo que coger a esas. Tengo que cogerme a eso de ahí. Y después de eso... Ni puñetera idea. A una de las piedras, seguramente, después de eso. Vale. Vamos aquí. Y ahora... He fallado la piedra. Ay, otra vez. Venga. Vamos así. Ay, pero sin chocar. Qué inútil soy, por Dios. Bueno, he pillado la siguiente. No pasa nada. Es que ahora no sé si tengo que ir hasta ahí. O por ahí. No lo tengo muy claro. No sé si de dónde estaba. Aquí no habría llegado ni queriendo. Así que... Supongo... Que tengo que ir hacia esa que está ahí, quieta. Que es esta de aquí. Bien. Y no me paso, por favor. No me paso. Pero tampoco me quede corto. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Otra vez. Y otra vez desde aquí. No, 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 no. Voy a cargar el traje. Ah, y le he dado a saltar en vez de usar el salto del traje. Y... No he experimentado. No, 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 no. Ay, Dios. Qué inútil. Sí, podéis decirlo. Soy inútil. No pasa nada. Vale, me pego a esta. Un poco cerca, pero bueno. Supongo que llegaré. Sí. No, choques. No, 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 no. Bien, esta vez si llego. Así me gusta. La oscura me subió mientras me dejé las luces brillantes en la ciudad detrás de mí. Y me dirigí para las omenes omenes de los chasmos. ¿Eh? Vale, pues nada. Seguimos, hemos llegado a pasado un nivel y llegamos al siguiente nivel. Las omenes eran negras como enero. Y aunque yo intenté no ser miedo, no podía ayudarlo pero llorar. ¿Era la oscura que asustó a los villanos también? ¿O era algo más? Escucho el ruido del coleccionable. Hay una planta. Aquí está. ¡Sí, señor! ¡Ay! No veo. ¡Qué mal! No me gusta no ver. Bueno, aquí tenemos un punto de control. Sí, señor. Y nada más, vale. Seguimos para adelante. ¡Uy! Vale, ahora sí hemos llegado. ¿Otro punto de control? Vale. Creo que tengo que ir de ahí a allí y luego alguno más de esos. Llego ahí abajo. No me convence la idea. Cuidado. ¡Ay! Vale, esas altas. Bueno, sí, venga. Vale. Quiero caer aquí. Sin pasarme ni quedarme corto. Así me gusta. Aquí no había nada, ¿no? Vale. Punto de control. Bien. Vamos por allá. Y ahora por ahí. Y ahora este. Y voy a utilizar aquí. Voy por aquí. He visto otra flor de estas azules. Si hay flores azules. ¿Qué es esto? ¿Aquí hay un texto? Vale. Este texto lo he visto antes en casa de la chica. Esa o en el pueblo ese. O en algún lado. Bueno, vamos a seguir. Vale. Me voy a ver un poco de luz por aquí. ¿Cómo tengo que seguir por aquí? Me siento más pequeño. No sé por qué. Es todo como muy grande ahora. De repente. Maddie. ¿Maddie? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no la veo. Ah. Está aquí. Uh-huh. un pueblo hace mucho tiempo. Están llamados los estrellos. Y Noah quiere hablar sobre ellos. Empecé a traducir su lenguaje con ayuda de un libro de estrellos que encontré Fred. Este dice, no muevas cuando el ojo está abierto, creo. No me muevas cuando el ojo está abierto. Nosotros debemos ir. ¿Por qué no me lo guardaré como una experiencia? Me vuelvo a volver a Fred todo el tiempo. Turn around y salgo. ¿Quieres subir encima de mí? ¿En serio? No vas a bajarme, ¿verdad? Ok, vamos. Madeline ha subido en mi espalda. Y con Sino, hay un punto de control. Vamos a seguir. A ver. Mmm, vamos a ver. Punto de control, vale. ¡Ay! Qué mal, qué mal, qué mal. Ah, tenía que llegar allí. No pasa nada. Uy. No he subido tanto como he querido. Ah, supongo que no puedo porque tengo a Maddie en la espalda. ¿Qué? Mmm, vale. He caído en un agujero. Supongo que esta vez por aquí. Sí, vale. Me siento enano a lo de esta planta enorme, por dios. Punto de control. Y más para arriba hay que subir. Vale. Y esta vez hay que girar para allá. Vale. Uff. Espero llegar bien. Sí. Vale. Vamos allá. Vale. 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 Hasta luego, vieja vida. Vamos a empezar de nuevo. Ajá. Vale. Hasta luego, vieja vida. Vamos a empezar de nuevo. Vale. Pues nada, gente. Hasta aquí hemos llegado de momento. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.